De todos los premios en la carrera de un artista, los que reconocen el impacto social como el de Agente de Cambio son los más gratificantes. Para mí, fue un honor recibirlo en el 2022 y hoy tengo el privilegio de darte la bienvenida a este club que te reconoce como la impresionante y maravillosa mujer que eres. ¡Felicidades, Anita! ¡Felicidades, Anita! Y logramos tener tanta visibilidad. Es muy importante utilizarmos esto no solamente para sermos ricos y famosos, como también para cambiar la vida de la sociedad, cambiar el mundo de alguna manera. ¿Sabes? Tenemos un poder muy grande en nuestras manos y es muy bueno estar en los charts, es muy bueno tener números, éxitos, llenar arenas, pero no podemos olvidarnos de que hay algo muy más importante que esto, que es cambiar la vida en las personas. ¡Gracias! ¡Muchísimas felicidades, Anita!